¿Para qué Dios nos mandó al mundo? ¿Para qué Dios nos mandó al mundo? ¿Para qué? Para luchar. La persona vino a este mundo a luchar. La Gemara en San Edrín 99 dice, principalmente, fue creada la persona para esforzarse en el estudio de la Torah. Eso es lo principal. Sin embargo, la persona tiene que esforzarse en todos los terrenos, en el trabajo, en la educación con sus hijos, en su Shalom Bay, en su sociedad, con sus amistades. En todo la persona se tiene que esforzar y luchar. No es nada más así. Uno quiere tener muchos amigos, tienes que luchar, comer de ti, trabajar tus cualidades. Con la esposa, quieres tener Shalom Bay, tienes que luchar, tienes que tratarla bien. En toda esta vida venimos a luchar. Y una vez que luchemos, al final va a haber recompensa. O sea, todo se va a dar recompensa. Pero fíjense lo que dice la Gemara en Neguila. Dice la Gemara en Neguila 6b. Si una persona te dice, me esforcé, pero no lo conseguí. Esforcé y le eché ganas, pero no lo conseguí. No le creas. No le creas. No te creo. Si te esforzaste, tienes que obtenerlo. No le creas. Si te sigue, otra persona te dice, lo yagati umatsati, no me esforcé, no me esforcé y lo obtuve. Me llegó así, sin esforzarme. Alta a mí. Tampoco le creas a esa persona. Si te dice, yagati umatsati, alta a mí. Pero si te dice, me esforcé y lo obtuve, entonces ahí sí cree a esa persona. ¿Sobre qué está hablando la Gemara? ¿Sobre qué está hablando? ¿Trabajo? ¿Negocios? ¿Torá? ¿De qué está hablando la Gemara? Buscar mujer. Una persona se tiene que esforzar y si se esfuerza, va a obtenerlo. ¿Sobre qué está hablando la Gemara? Buscar una mujer. Espérenme. Fíjense lo que dice la Gemara. La Gemara dice, anemile vedibre Torah. Todo esto es referente al estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir? Que si la persona se esfuerza, y le cuesta trabajo entender algo, y se esfuerza, y trata, y piensa, y cómo entender cada cosa, entonces ahí, si él te dice, me esforcé y no lo obtuve, no le creas. Porque si se esfuerza uno, lo vas a obtener. Si te dice, lo obtuve, ya me lo sé todo sin esfuerzo, no le creas. Pero si te dice, me esforcé y lo obtuve, esa es la persona que le tienes que creer. Eso es referente al estudio de la Torah. Sin embargo, dice la Gemara, todo esto es para estudiar, para entender. Pero si una persona quiere retener su estudio, grabárselo toda la vida, eso ya no depende de ti. Es siatadishmayá. Esto es ayuda de el chamay. Si Hashem te ayuda, esatashem, tú haces lo máximo de ti, y Boreolam te va a mandar ayuda del cielo para que puedas retener. Pero dice, entonces, ¿qué con el trabajo? Ahí habla todo lo que hay que esforzarse en el estudio de la Torah. Dice la Gemara, concluye, avalbemasaumatán. Pero cuando se trata del trabajo, compra y venta, o cualquier negocio, cualquier trabajo, ahí dice, siatadishmayá, también. También eso depende del cielo. ¿Qué quiere decir depende del cielo? En cuestiones de trabajo, lo que te va a llegar, ¿qué quiere decir depende del cielo? Bueno, uno podía pensar, entonces, ¿qué? No tengo que hacer nada. Porque si todo depende del cielo, a lo mejor me quedo así, me cae de repente, como el mar del chamay, me cae la parrasa a mi casa. ¿Quién dijo que no me tengo que esforzar? ¿Qué quiere decir siatadishmayá? Entonces, explican que no existe eso, más que para poquitos jajamí muy especiales que tienen mucha confianza en Dios, que pueden estudiar toda su vida y confiar en Hashem que les va a mandar su parnasá. Eso es muy, muy raro. Son tzadikí muy, muy, muy grandes. Pero para todos los demás, ¿sí? La persona tiene que hacer algo, un esfuerzo. Hashem quiere de ti que te esfuerces. Yo sí te quiero dar, dice Hashem, te quiero dar. Y no nada más te quiero dar, ya te lo decretó lo que te va a dar. En Rosh Hashanah dice que todo lo que la persona va a ganar, ya está decretado. Si vas a ganar 100 mil pesos al año, ya está decretado. Pero si te quedas así en tu casa, entonces, ¿qué? Ya está decretado, ¿lo vas a recibir o no lo vas a recibir? No lo vas a recibir. Porque Hashem quiere de la persona que se esfuerce. Una persona se esfuerza y hace su máximo, Entonces, si a Tadishmayá, ¿qué quiere decir? Hashem le ayuda en mandarle todo lo que esa persona necesita. Estamos viendo de aquí lo principal que estamos viendo en esta clase, que en la vida venimos a luchar, a echarle ganas. Aquí no es a pasarla así, al meme en un juego, como dicen, pero pasarla... Claro que uno puede disfrutar todo, pero lo principal que estamos acá es para luchar y según la lucha, desde Atashem, vamos a recibir la recompensa. Buenas noches. Una pregunta que muchos millones de personas han hecho. ¿Qué ganancias tiene Hashem Baraj? ¿Para qué nos manda a nosotros a este mundo? Donde en Atashem Baraj vemos mucha gente que no logra el propósito de la vida, que es obedecer a Hashem Baraj. Dice aquí, nuestra Torah que Dosham, que todas las almas estaban en donde? Tajad Kisea Kabod, debajo del trono celestial, disfrutando del resplandor divino de Hashem, de la eternidad. ¿Y qué pasó? Hashem Baraj mandó a Asasneshamot a este mundo en un cuerpo. Un cuerpo de Asaf, Yosef, Obed Levi, Eon, en diferentes cuerpos. Dice, ¿para qué? Para que la persona no se sienta avergonzada de que le den gratis éxitos. Que disfrute gratuitamente el resplandor divino. Y explica la Torah con un mazal maravilloso. Vamos a imaginar una persona que tiene mucha hambre. Y de repente llega esa hambre, llega un rico y le dice, yo te voy a regalar 100 pesos para que puedas comer. El pobre que dice, muchas gracias. Pero se avergüenza o no se avergüenza. Es avergüenza. Hashem Baraj que dice, no quiero que tú comas el pan de la vergüenza. Quiero que tú no seas como ese pobre que recibes el pan. Que luches para ganarte el pan. Que tú luches para ganarte el pan. Entonces se llama, el concepto que todo el mundo lo sabe, lechem shelbusha, el pan de las vergüenzas. Para que no sea gratuito el disfrute que tú tienes, que luches por él. Y vamos a entenderlo mejor. ¿Qué pasa si hay una persona y le dicen, vas a jugar a Ishtabach Shemó fútbol contra el Brasil, contra Alemania. Y al final si le ganas a Brasil y Alemania, la gran final va a ser contra el glorioso Toluca. Contra el gigante Toluca. Llega la persona y le gana a Brasil. ¿Luchó para ganarle? Sí, hecho. Va contra Alemania y le gana. ¿Cómo se sienten felices? Y el final, contra el glorioso Toluca en la bombonera, va a jugar la gran final contra el glorioso Toluca. Y le gana el Toluca. ¿Cómo se siente aquel equipo que ganó? Trofé. Tuve obstáculos diferentes en la vida y los pasé. Y cuando me dieron mi trofeo, ¿qué digo yo? Este me lo gané. ¿Vale o no vale? ¿Qué pasa si ese equipo llego? Y no juega ningún partido. Y llego con los jugadores y les digo, muchachos, no jueguen ningún partido. Aquí les regalo el trofeo. Gratuito. Voy y les hago un trofeo. Es de oro. Ténganlo, ustedes se lo merecen. ¿Trofeo de qué? ¿A quién le gané? ¿Yo qué hice? Hashem Itbaraj nos enseñó que la persona viene a este mundo a ganarse su pan. A luchar en todos los ámbitos. Como dijo mi jajá. Luchar por no divorciarte. Luchar por tener un buen noviazgo. Luchar para mantener tu trabajo. Luchar para ser buen hijo. Luchar para no beber de más. Luchar contra vicios. Luchar para no tener amigos malos. Una constante lucha. Que esa lucha te haga sentir bien. Cuando tú luchas por algo y dices, triunfé. Una persona que está a punto de divorciarse y van a pedir ayuda a unos terapeutas. Y de repente dicen, ¿te acuerdas esa época tan difícil que tuvimos que ir con terapeutas? Salimos adelante. Luchamos. Estamos bien casados. Vean la familia tan hermosa que tengo. La gente luchó y ganó. Entonces, hay un macer muy conocido. Que llega de repente un junior que su papá le daba todo en la vida. Y le dice, papá, dame 200 pesos. Estaba acostumbrado a que su papá siempre le dé dinero. Llega el papá. Mete la mano a la bolsa. Y ve que sus bolsas están vacías. Le dice, hijito querido, perdóname. No traje dinero. Perdón. No, no, no. A mí tú me lo consigues. No, no, no. No tengo dinero. Pues no sé cómo le hablas, pero me lo consigues. Pero hijo, siempre te he dado todo. Hoy no traje dinero. Pues haz lo que tengas que hacer, pero me lo consigues. Pensó el papá. Estoy creando un monstruo. A una mala persona. Yo quise darle todo, como tantos papás que queremos darles todo el dinero a nuestros hijos. Pensando que los vamos a beneficiar. Estoy creando un monstruo. Llegó el papá, levantó la voz y le dijo, hijito querido. Empaca. No entras a la casa. No duermes en mi casa hasta que tú no me traigas 200 pesos. Conseguidos por ti. Son poquitos 200 pesos. Vete a la calle, trabájalos y tráemelos. Si no, no entras a la casa. Digo este niño. ¿Qué te pasa, papá? No me falsas respeto. No entras a la casa. Salte. El muchachito vio con su mamá. Mami, se está volviendo loco mi papá. Me está haciendo que le traiga 200 pesos. Mamita linda, dame 200 pesos, por favor, para que se calgue mi papá. No sé qué le picó. Llega la mamá. Sí, hijito, con mucho gusto. Pensando que le va a hacer un leance. Su hijito, ten tus 200 pesos. Llega el muchacho. Llega el muchacho. Acá está, papito. Acá están tus 200 pesos que me pediste. Con cara de malos amigos. Llega el papá y le dice, yo te dije que tú te los ganes. Estos te los ganaste. Se queda el muchacho así. Llega el papá y lo ponte. No lo robas. No regreses a la casa hasta que no me traiga 200 pesos. Espero que después no se haya pegado con un diures. Llega con un amigo. Oye, mi papá se está volviendo loco. No me deja entrar a la casa si no me traigo los 200 pesos. Préstamelo, te los doy. Nada más que se le baje la loquera. Sí, cómo no, con mucho gusto. Llega el chamaquito en la noche. Dice, órale papá, ¿quedaste tus 200 pesos? Ahí están. ¿Tú los trabajaste? Ahí están. Ahora el papá lo ponte. No entras a la casa hasta que tú no los ganes. Llegó el hijo y dice, ¿qué hago ahora? Mi papá se puso bravísimo. Ya vi que 200 pesos no es fácil de ganarlos. Dice, ¿cómo los voy a conseguir ahorita? El muchacho empezó a lavar coches. Se ganaba 20 pesos, 15 pesos, 30 pesos, 20 pesos. Estaba ya sudado. Trabajaba. Un coche, otro coche, otro coche. Junta las monedas, 200 pesos. Va al banco que le cambian el billete. Llega con su papá. Todo hecho pedazos. Papito de mi vida. Acá están los 200 pesos, papá. Llega el papá y le va a romper el billete. No, papá, por favor, por favor, no lo rompas. No sabes el trabajo que me costó, papá. No lo rompas, por favor. Estos sí son tuyos. Estos sí los trabajaste. Estos sí los valoras. Bienvenido a la casa. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el daño más grande que un padre le puede dar a un hijo es decirle, ten lo que tú quieras. Un hijo, cuando es un niño que su dependencia es de los padres, el papá lo tiene que mantener. Tiene que darle comida, tiene que darle vestido, tiene que darle colegiaturas. Pero ya cuando el niño está en una edad de decir, quiero un traje o quiero zapatos o quiero mi ropa especial. ¿Quieres? Ya tienes 16 años y quieres unos zapatos, tú nuevos, para ti, no para la escuela, no para verte elegante a los ojos y así para que vas a ir al kniz. Porque tú los quieres por tus gustos. En ese momento el papá inteligente que le dice, gánatelos. ¿Cómo, papá? ¿Cómo? ¿Vale dos mil pesos? ¿Sabes qué? Si limpias las ventanas, te ganas 100. Si limpias los zapatos de mamá y papá, te ganas 100. Si llegas primero a la escuela, que todos te ganas 100. Diarios te los doy si quieres, pero llegas primero que todos. Si estudias para dar zapatos, te doy 200. Que el papá le ponga premios a sus hijos para que el hijo a la semana diga, ¡Wow! Ya me gané mil pesos y son míos. Luché por ellos. Y los zapatos valen dos mil, pues me espero dos semanas hasta que yo pueda comprar mis zapatos. Y ese niño cuando llega a comprar sus zapatos con el sudor de su frente, que dice, ¡Ay! ¡Trufé! Estos son míos. No me los regaló nadie. No es el pan de las vergüenzas. Padres de familia, madres de familia, tenemos que tener mucho cuidado. Dijimos en la clase íbamos a poner el título Padres ricos, hijos pobres. Cambiamos el título. Pero hemos conocido muchos casos de padres ricos que los hijos son pobres. Muchos se acaban el dinero del papá, pero otros que no son pobres de dinero son pobres de espíritu. Son pobres de cualidades, de carácter. Son pobres de faltas de respeto al prójimo como no les pide la vida. De padres ricos, hijos pobres. Y analícenlo. Una persona cuando se hace desde abajo, valora a la gente humilde. Valora a los de los mercados. Valora a todas las personas. Les habla con respeto y con honor. Agradece, pide las cosas por favor. Aquella persona que recibe todo. ¡Ten, hijito! ¡Te amo! Yo trabajo muy duro para que pagarte todo lo que tú quieras. Si le das gratuito a tu hijo, es muy factible que se vaya a ser un jugador. Lo que llega fácil, fácil se va. Es factible que se haga jugador. Es factible que se haga mujeriego. Es factible que se haga borracho, parrandero. ¿Por qué? Yo soy Juan Camaney, merezco todo. ¿Y sabes qué? Pues me lo gasto como yo quiera. Abramos los ojos. Tengamos cuidado. Si amamos a los hijos, no les des pescado. Enséñalos a pescar. La operación de la semana Hashem le dice a Abraham Avinu, Lech lecha, mi arcecha, mi molatecha, mi betavija. Vete de tu tierra. Que es de tu tierra, donde estaba él en ese momento, de Haram. Mi molatecha, donde naciste. Él nació en un casdín. Vete también de ahí. Mi betavija, de la casa de tu padre. Te tienes que separar de ellos. ¿A dónde? A una tierra, donde te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde. ¿Qué vas a...? ¿Para qué le dijo todo esto? Vete de tu tierra. Ya, que diga, vete a la tierra, que te voy a decir. Ya. Él le dice, vete de tu tierra, donde naciste, de la casa de tu padre. ¿Para qué tanto? Entonces dice que hay tres dificultades que iba a tener Abraham Avinu. Primero que todo, me arcejá de tu tierra, donde estás tú, donde la persona ya vive, ya tiene sus amistades, sus amigos. Después te dicen, vete, te vas a ir a otro país. Es difícil, es una dificultad, va a tener que dejar su sociedad. Por otro lado, de donde naciste. ¿Qué es donde naciste? Va a tener que dejar su patria, matrimonial. Sí, natal, perdón. Su patria natal. ¿Qué es su patria natal? Su país. A uno le gusta donde nació, ¿no? Los americanos les gusta Estados Unidos, los mexicanos México. Cada quien donde nació, los argentinos, Argentina. Cada quien siente un amor a su país. Le dicen, te vas a ir de donde naciste. Es difícil. Y la tercera, de tu familia. No es fácil, para Abraham a vivir. Sin embargo, dice, ¿cuál fue el objetivo de Hashem? Decirle todo esto. Te quiso poner estas dificultades, para premiarlo más. Vas a dejar esto, y vas a dejar tu país, y donde naciste, estufa. Todo vas a dejar, y no nada más es una cuarta dificultad. No te dicen, ¿a dónde vas a llegar? A la tierra que te voy a mostrar. Dime, aunque sea, un país va a estar bueno, aunque sea. No te dicen, amor. Más dificultad. Dice, dice el Ora Haim Akadosh, y otros comentaristas, dice, ¿cuál era la idea de Hashem? La idea de Hashem era, que por cada dificultad que le diga, Abraham a vino, va a recibir más recompensa, al irse. Hay un concepto que sabemos, según el sufrimiento, es la recompensa. ¿Qué quiere decir? El esfuerzo. ¿Cuánto hará? Sí. Es por acá. Sí. El sufrimiento sea el esfuerzo, que te esforzaste, que te costó trabajo, va a ser la recompensa. ¿Qué quiere decir? Que Hashem no quiere, que todo se te sea fácil. Porque Hashem te quiere premiar, te lo hace un poquito más difícil, que te cueste un poco trabajo, porque cuando a la persona le cuesta algo de trabajo, y lo consigue, Hashem ve tu sudor, Hashem vio lo que te esforzaste, y por eso Hashem te va a premiar muchísimo más. Aquí vemos el mismo concepto. Y también le dijo una cosa, le prometió todavía a Abraham a vino, porque sabemos que el camino, no es fácil, no es un, hoy en día hay aviones. Antes era irse un trayecto, en caballos, o burros, no sé, era un trayecto largo, dice que, el camino puede provocar tres daños. Se reduce la procreación, ¿sí? Porque está, es más difícil, las finanzas, uno debe dejar su negocio, sus cosas, y la fama, también, aquí ya te conocían, ahorita te vas a otro país, entonces Hashem le prometió, no te preocupes, es Hale Golgadol, te voy a hacer una nación grande, te voy a mandar hijos, te voy a bendecir con dinero, tú vas a ver quién eres tú, Abraham a vino, no te preocupes por eso. Por ejemplo, imaginemos, a Joseph le gustan los ejemplos del fútbol, imaginemos, que a un equipo, le dicen, vas a jugar, contra tres equipos, y al final va a ser la final, pero le dicen, los equipos van a ser Alemania, Argentina, o al otro, y Brasil, le dicen a esa persona, si les ganas, al final la final, y te vas a ganar el trofeo. ¿Para qué le tienes que decir, vas a ir contra Alemania? Se la pones difícil, Alemania, y Argentina, campeón mundial, y los más difíciles, ¿para qué le dices eso? Ya juega contra tres, y si ganas, vas a pasar a la final, ¿para qué se la haces difícil? Dice, ¿por qué? Por la misma idea, cuando a la persona le dicen, vas a jugar contra Alemania, o contra Argentina, o contra equipos, que han ganado, otras mundiales, Brasil, entonces, a la persona le va a costar más trabajo, hija, me voy a enfrentar, yo me acuerdo del mundial pasado, ya estaban diciendo, hija, a México le tocó contra Alemania, los más difíciles, siempre dicen eso, le tocó las más difíciles, pero cuando uno te la ponen difícil, entonces ahí tú le vas a echar más ganas, te preparas mejor, el entrenador tiene que estar más, al tanto, prepararlos bien, porque no va a ser fácil, pero finalmente, se esfuerzan y ganan, es otra cosa, va a ser muchísimo más la recompensa, le ganas, es no a cualquiera, a equipos difíciles, entonces ahí va a recibir la persona, muchísimo más pago, ese es el concepto, lefum, saharaga, según tu esfuerzo, tu dedicación, va a ser tu pago, y quiero contarles un maasé, muy bonito, que había, lo contó Ravitzhak, y Siger, él lo escuchó del Rav, Moshe Tubia, este maasé, dice que había un niño de 8 años, que Barminan le detectaron, la enfermedad, lo alénu, lo alégeno, le detectaron, 8 años, entonces, el doctor la vio imposible, ya, iba saliendo ya de ahí, del doctor, y escuchó antes de salir, escuchó al doctor, que le dijo estas palabras, estaba diciendo así, en voz fuerte, este niño es de acero, y se va a salvar, este niño, le estaba diciendo al doctor, así en voz alta, a otra persona, este niño es de acero, y se va a salvar, salió este niño de ahí, hizo su vida, y cada momento, que tenía que enfrentarse, a esta enfermedad, se acordaba, de las palabras del doctor, este niño es de acero, y va a salir adelante, es muy fuerte, le echaba ganas, y seguía, y luchaba, y, no se caía, no se desmoralizaba, seguía adelante, seguía adelante, cada que iba a caer, otra vez, le sonaban las palabras del doctor, finalmente, salió adelante, Hashem lo curó, totalmente, a los 30 años, le dijo, su jaján, tienes que hacer, una ciudad toda allá, tienes que hacer, una ciudad, de agradecimiento, a Hashem, mis barajas, pero no nada más eso, yo creo que, es importante, que invites a este doctor, este doctor, gracias a sus palabras, que dijo eso, salís adelante, escuchaste, y así es, que decidió hacer, el banquete, e invitó al doctor, por favor, quiero que diga, usted unas palabras, primero, él empezó a hablar, y dijo, la verdad, yo les quiero contar, en ese momento, cuando iba saliendo, del doctor, este doctor, dijo estas palabras, que este niño, es muy fuerte, y va a salir adelante, es de acero, y yo me llené, cada, cada que me iba a caer, me recordaba, estas palabras, y me daban, fuerza, para seguir adelante, y eso es lo que, me sacó adelante, todos le aplaudieron, después le dio, la palabra al doctor, y él dijo, le agradece al doctor, cuando le dieron, la palabra al doctor, les quiso decir, les dijo a todos, los que estaban ahí, que sepan, que a mí no me deben nada, yo cuando dije, este niño es de acero, y va a salir adelante, estaba hablando, sobre otro niño, no era sobre él, yo lo dije, sobre otro niño, que estaba ahí, que él si podía, de verdad, salir adelante, sobre este no, no había posibilidades, que salga adelante, pero este niño, la tomó personal, que sobre, se referían sobre él, y entonces dijo el doctor, pues lo que si les puedo decir, que me di cuenta, que a veces, las palabras, son más fuertes, que la medicina, una palabra, hay veces, lo que yo quiero decir, de todo esto es, que tenemos como padres, una de las obligaciones, que un padre tiene, sobre su hijo, es enseñarle un oficio, está escrito, prit milah, casarlo, enseñarle Torah, pero una de las cosas, enseñarle a nadar, una de las cosas, es enseñarle, un oficio, a tu hijo, que quiere en la Torah, con esto, para que te dice, enseñarle a trabajar, como dice, no le des el pescado, sino enseñarle a pescar, que quiere Hashem, de esto, que le enseñes a tu hijo, la ideología, de Hashem y Baraj, cual es la ideología, de Hashem y Baraj, quiere, que le enseñes a tu hijo, un oficio, para que aprenda, a luchar en la vida, eso es lo que está, escondido aquí, el mensaje, de todo esto, cuando la persona, le dice palabras a tu hijo, consíguelo, lucha, tú sale, échale ganas, y lo vas a conseguir, no lo hagas zángano, que no aprendan a luchar, tú tienes la obligación, de decirle palabras, y de inspirarlo, y decirle, todo eso lo va a levantar, todo eso lo va a hacer que luche, entonces no nos privemos, de decirles palabras, de lucha, de esfuerzo, todo esto, lo construyes a tu hijo, y le va a servir, para toda la vida. Hasta Pásimo, hay unos muchachos, que se desviaron, un poquito del camino, de ser sus padres, personas, de un nivel, espiritual, muy elevado, los muchachos, se desviaron del camino, y se perdieron, yo le pregunté, a uno de los muchachos, platícame, sus padres, son grandes personas, porque se hicieron rebeldes, estos muchachos, porque se perdieron, sus padres, son gente, que estudian, torada, día y noche, y estos muchachos, se perdieron, me contestó, un muchacho brillante, me dice, la mayoría, de los padres, son grandes jajamín, estamos hablando, del day, con que hay miles, y miles, y miles, de jajamín, dice, hay como 50 muchachos, que se perdieron, digo, ¿y por qué? me dice, no tenían mucha capacidad, para estudiar, y los muchachos, que estudiaban, los veían como que, y esos muchachos, que decían, si aquí, no me reciben bonito, no tengo la capacidad, ¿qué voy a hacer, de mi vida? no tengo nada que hacer, mi papá, nada más el rabino, me enseñó a estudiar, ¿qué voy a hacer? no tengo otra puerta, en mi vida, más que cuál, irme con amigos, vagos, que si me aceptan, y me quieren, y soy del grupo, y dice la Torah, se marce bulum, ve se deja, ve y zahar la oleja, alégrate de bulum, cuando trabajes, y alégrate y zahar, cuando estudies, uno tiene que decirle, a sus hijos, hijo, de flojo, no te acepto en la casa, ¿qué quieres hacer? se maja, contento, tienes que estar contento, ¿quieres estudiar? te me haces un rabino grande, y te me haces una luz para las naciones, no quieres estudiar, ¿no quieres estudiar? dale segunda puerta, vete a trabajar, otra alternativa, vete a trabajar, si no le das alternativa a los muchachos, se frustran, ¿qué hago? no soy bueno para el estudio, te entiendo, pero si eres bueno para el trabajo, hay que darle alternativa a los hijos, ¿qué quieres? decide, y hazlo profesional, vista pársemo, dice la Torah, Masajet Kittushin, Rabi Yodea Omer, todo el que no le enseña a su hijo un oficio, es como si lo enseñe a robar, si necesitas sacar dinero, ¿de dónde lo vas a sacar? dice, que hilo me lave de listud, lo está orillando a robar, ¿de dónde saco dinero? mi papá no me enseñó por dónde ganar dinero, dice una cosa, dice Rashid, la persona que no tiene un oficio, que pueda proveer sus necesidades, está forzado a ser bandido, o sea que vemos que hoy por hoy, si hay tantos delincuentes, en las calles, es porque no les enseñaron sus padres, cuál es el camino recto, con el sudor de tu frente, comerás tu pan, ojalá que haya reflexión, y dice una cosa increíble, que siempre le enseña, el papá al hijo, un trabajo que sea, un trabajo que sea, una aquí, limpio, y cal, fácil, no les enseñes, trabajos complicados, algo que sea sencillo, y si es un niño, el que va a trabajar, dice que sea un trabajo, que no tenga que ver con mujeres, para que no tropiece con mujeres, que esté tranquilito, y se pueda casar, relajadito, que no esté inquieto, y hay una cosa increíble, o sea, aquella persona que hace su riqueza, sin justicia, robando, trincando, negocios, ilícitos, al final de sus días, va a abandonar, el dinero, como va a abandonar el dinero, o se va a ir a la mitad de los días, se va a ir, se lo va a llevar a Sheil, ¿verdad con él? o va a perder, todo su dinero a la mitad de los días, vemos gente que a la mitad de los días, robaba, hacía negocios ilícitos, a la mitad de los días, a la cárcel, o a la mitad de los días, paro cardíaco fulminante, se acabó, o a la fin, no queremos hablar de esos cosas, es constantemente, y una cosa muy bonita, dice el Rabbi Neoray, De todos los trabajos del mundo, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Torah, porque el que estudia Torah, le va a ir bien en los dos mundos, los frutos los va a comer en este mundo, y se va a aleitar con el banquete en el mundo vendidero, al que estudia Torah, oye, pero el que va a vivir, si es un sadik, no te preocupes, haciéndolo dejar abandonado, y si es un rashad, si el hijo de uno es un rashad, no le des tu denerito, porque te vas a asociar en sus obras malas, el papá, tiene que enseñar un oficio, a su hijo, pero no decirle es muy difícil, no es difícil, nada es difícil en la vida, me dijo el Jajam en la mañana, yo no lo quería decir, pero lo voy a decir por la atención al Jajam que lo pidió, no es difícil, nada más al pasito, y que uno esté contento con su parte, yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar, mi papá me hizo el favor de prestarme unos pesos, se lo agradezco, y yo no agarraba un centavo hasta tener el dinero de los proveedores, empezaba a comer, decía no puedo más comer nopales, no tengo más que pagar nopales, empecé a trabajar, empecé a ganar un pesito, y ahí para quesito, quesito, nopales, y estaba feliz, comité a mi placer, mis tortillitas, mi chilito, feliche de la biche, ajo también, no, no, tan potente, después de un tiempo dije, ya hay para pollo, ya hay para pollito, órale, tu aguacatito, tu pollito, tu taco placero, tus nopales, y tu chile, y creanme una cosa, después de esta base, ya pude invitar a mis trabajadores a comer el pollito, a la gente sentada conmigo, Francis, comas su pollito, Carlitos, eches su pollito conmigo, échese su taco muchachos, al paso, al paso, igual me llenaba con nopalitos, y con pollito, y con queso, entonces uno tiene que enseñarles a su hijo, sales adelante, estate contento con tu parte, tienes para nopales, sé feliz, y es lo más increíble, dicen que se cayeron en un pozo profundo, dos ranitas, y todos los familiares de las ranitas estaban alrededor, gritándoles, no salten, no salten, porque se van a cansar, y se van a morir, llegaba una, le hizo caso a los parientes, y la otra ranita empezaba a saltar, y gritaban más duro todas las ranitas, no saltes, te vas a morir, se van a morir, no salten, una se quedó quieta, y la otra empezaba a saltar más duro, y le gritaban a los familiares, no saltes, porque te vas a cansar, y te vas a morir, y saltaba más duro, que no saltes, se echó un salto, el salto del tigre, una de rana, sale, y le agarran todas las ranitas, los familiares, te dijimos que no saltes, porque te ibas a cansar, que no te diste, no contestaba nada la ranita, ¿por qué no hiciste caso? no contestaba nada la ranita, se dieron cuenta, que esa ranita estaba sorda, la ranita estaba pensando, me están diciendo mis familiares, ay tú puedes, vas a salir adelante, eres un campeón, echa de ganas, tú puedes, confío en ti, la que escuchó que pasó, pobrecita, se quedó muerta abajo del pozo, ¿cuánto vale la vida, motivar a los hijos, motivar a la esposa, motivar a los amigos, motivar al maestro, motivar a tu cliente, a tu proveedor, eres un campeón, eres una campeona, cocinas increíble, es la mejor del mundo, no hay como tú, te amo, es la madre de mis hijos, ¿cuánto vale la motivación? ¿cuánto vale el jugador número dos en la cancha? cuando le gritan a su equipo, tú puedes, vas a meter gol, y le aplaudes, no tiene precio, entonces muchas personas dicen, ¿de qué va a trabajar mi hijito? al Ham le gusta mucho, si lo quieres explicar, me gusta mucho, me lo dices, y de qué voy a trabajar, ¿qué va a hacer mi hijito? ¿de qué va a trabajar? dile, dile que se vaya, al periférico, donde está la feria, y primeramente, Dios, hay un puente ahí, junto a la feria, ahí vas a ver, el mensaje, de qué va a trabajar tu hijito, llega el papá, con su hijito, a las doce, el día al periférico, de qué vas a trabajar, hijito, que nos van a dar un mensaje, qué mensaje, una profecía de Dios, ¿qué va a pasar? algún letrero, te van a ir a contratar, y de repente, se quedan ahí una hora, no hay nada, no hay nada, se regresa el papá, con el hijito, Rabino, usted me dijo, que a las doce del día, yo además vi pasar, sin quinientos mil coches, y no hay ningún mensaje, ¿qué va a trabajar mi hijo? dije, ahí está el mensaje, todos los quinientos mil coches, van a hacer algún trabajo, que haga lo que quiera tu hijo, pero que haga algo, lo que le guste, pero que haga algo, y dice acá, una cosa increíble, el masaje de Pesajín, 113A, Rab le dijo a Rabcana, pesot nebeltábe suca, usquil agra, pela gatos muertos en el mercado, y recibe un salario, oye, en el mercado, yo, soy Rarcana, soy un rabino importante, dice, no digas, Cana Ana, Begabra Raba, no digas, yo soy Coen, y soy un gran hombre, pelas gatos en el mercado, ¿se entendió? No es vergüenza, no digas, yo soy Juan Camanei, yo no puedo, porque se me estropea mi manicure, ¿no? Llegó y esta parte, se mueve el doctor Bethech, nunca se me va a olvidar, este macete, llegó el doctor Bethech, los viernes, él se bolea los zapatos, le puso chapar, y siempre usa calcetín blanco, al piso, y de repente, se sienta, y le empieza a bolear los zapatos, el bolero, y de repente, se da cuenta, que le está pintando, los calcetines blancos, el doctor Bethech es muy propio, muy fino, le dice, disculpe, me está usted pintando mis calcetines blancos, joven, y se da cuenta, que es un cieguito, y le dice, no, 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 ya déjelo así, por favor, ¿cuánto le debo? Y le dijo el cieguito, disculpe usted, buen hombre, yo soy bolero, no soy limosnero, si usted quiere, le acabo su trabajo, para que me pague, si no, siga su camino, dedícate a lo que quieras, pero sea un campeón, y este es un mensaje para todos, tenemos que luchar, el jajam y yo, le tomamos un video, un jardinero, que lo queremos mucho, un anciano, como de 90 años, cuéntalo por favor, jajam, pasó en media hora aproximadamente, un amor de hombre, le tomé video, ¿lo conoces a esta gente? ¿No es increíble de hombre? Yo también lo conozco. Lo ves al tzadik, con su instrumento de trabajo, paso a pasito, dije, no, déjame grabarlo, dije, lo admiro, ¿qué hombre es usted? ¿Qué edad tiene? Me dice, 90 años señor, yo creo, no se acordaba cuántos años tenía, pero aproximadamente 90, yo que tiene 100, y está en máximo, cada pasito y pasito, digo, ¿y no se canse usted de trabajar? Me dice, es lo que me mantiene vivo señor, yo le agradezco a Dios, que puedo seguir cortando jardines, nos tomamos la foto, nos cayó muy bien, ya es nuestro amigo, el mensaje es muy claro señores, en el matrimonio, relación padre-hijo, relación empleados-patrón, en todas las áreas de tu vida, lucha, hoy estoy con sobrepeso, oye, lucha, 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 y tu frase, dice, el jovata-le-babot, el shara-vitajón, en el perec, eh, revií, en el cuarto, dice, la persona, existe el concepto de bitajón va a Hashem, de tener confianza en Hashem, ¿no? Besant Hashem me va a mandar mi sustento, pero dice, que eso tiene que ser solamente después que hiciste tu ishtadlut, que hiciste tu esfuerzo, y vtajva elokim, ajare a ishtadlut, tienes que tener confianza en Hashem, que si te lo va a mandar, que solamente después, después de tu esfuerzo, que tú hiciste algo, luchaste, si hiciste algo, ahí Hashem te lo va a dar, ahí tienes que estar con la tranquilidad, plena tranquilidad, que Hashem te lo va a mandar, tú vas a tuyo, y seguro que Hashem te lo va a mandar. Hay un maacer que me gusta mucho, lo contó el rap, Brujer Micozo, que llegó en una ocasión, una persona, le dijo, rap, la verdad es que, he pensado en muchísimos negocios, todos los he pensado, esto, voy a abrir una pizzería, hay un oberio, y este, y este, todos los negocios, he pensado en miles de negocios, y también he tenido muchas estrategias, pensado en cómo hacerle, y muchas maneras, cómo hacer los negocios, una planeación perfecta, pero la verdad, siento que no, no está caminando las cosas, no veo la verajá de Dios, por más que pienso, y cómo hacerle y todo, no me salen las cosas, le dijo, ven para acá, le sacó un fumash, le leí a lo que dice el Pazuc, en Devarín, 2, 7, miren lo que dice el Pazuc, Hashem elokeha, que Dios tu Dios, te bendecirá, uberajeha, de jolmasehadeha, te va a bendecir, en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, le dice, no dice ahí, de jolmaseh rocheha, en todo lo que, lo que piensas, lo que piensas, te va a bendecir, te va a bendecir, en lo que hagas, no sirve de nada, que estés pensando, hay gente, todo el día está pensando, que negocio voy a abrir, que esto, como le voy a hacer, no hace nada, ahí Hashem no te va a mandar, ninguna verajá, si ya piensas, claro que, hay que pensar, para hacer algo, pero después de pensar, llevarlo a cabo, hacer algo, ahí Hashem, te va a mandar, la verajá, dice, le dijo muy bonito, Hashem, Hashem, no quiere, todas tus, ideas, tus estrategias, no quiere todo eso, no estés tanto, y cansándote, en puro pensar, y maja shavuot, y estrategias, ideas, no estés tanto, sino kum, me gusta leerlo, porque le dijo muy fuerte, kum ba asok mamash vim laktou, párate, y ponte a trabajar, haz algo, ya, ya ábrelo, ya empiézalo el trabajo, veas tiré verajá, va a manejar, entonces, vas a ver verajá, con todo lo que hagas, el concepto aquí está claro, cuantas veces vemos, más hoy en día, la gente está perdiendo, horas enteras, en los celulares, horas enteras, en el facebook, horas enteras, en videos, a veces, de verdad, yo a veces me impresiono, que la gente te viene a enseñar, una tontería, así, de verdad, le doy cuenta, la gente todavía tiene tiempo, para mandar tonterías, o sea, ese tiempo es valioso, el tiempo, usa lo mejor, inviértelo, trabaja, haz algo, la gente está hundida, hay veces, y desgraciadamente, pierde el tiempo, y luego dicen, está difícil la situación, está difícil la situación, pues no has hecho nada, 10 horas que tienes al día, 8 horas en el celular, al final haces algo ahí, y quieres tener verajá, no digas, está difícil la situación, te está faltando trabajar, así que, muévete, que acaba bien, nos enseña, como la persona debe de trabajar, miren como dice, en Bayezé 31, 40, dice, cuando él trabajó, con su suegro, Labán, como se llamaba, Labán, que es Labán en hebreo, en español, blanco, blanco, no era tan blanco, digamos, Labán, no era tan blanco, pero trabajó, Jacob Abinu, con su suegro, miren como dice, Jacob Abinu dijo, estaba yo en el día, consumiéndome con el sol, y congelándome en la noche, y se me quitó el sueño de mis ojos, Jacob Abinu, uno decía, trabajó, trabajó, echó ganas, hay gente, hace frío, no voy a trabajar, no vas a trabajar, no existe eso, a mí mi esposa me contó, que cuando ella era niña, a veces de repente se sentía mal o algo, mi suegra le decía, te vas a la escuela, no existe sentirse mal, no los consentía, no los chiqueaba, por eso, por eso las personas de antes eran más luchonas, más trabajadoras, no había, tienes que luchar, no hay, si no, no te vas a conseguir nada, hoy en día desgraciadamente, nos estamos siendo más, más, flojos, de alguna manera, más, como que, ah, hicimos más conformistas, ya, no, claro que la persona tiene que ser, Saméa Rehalcó, pero después de que la persona, trabajó y le echó ganas. Acá está, y está bajo un ejemplo de lucha, hay una señora aquí, muy conocida, que hacía ceviches, y quiso triunfar con sus ceviches, preparó a la mexicana, regulares, preparó de cebolla, con ajo, regulares, preparó de ajo, con aguacate, subió su nivel, y de repente, hizo una fórmula mágica, elotitos, cebollita, aguacatito, y se volvió, se volvió una magnate, del mercado, se volvió el número uno, del mercado, ¿qué hizo? no jaló tanto en la mexicana, voy con el de ajo, no jaló el otro, voy con el delotito, y es una campeona, admirable por ahí, y está más, para terminar, el jovata de babot, nos dice una cosa increíble, para aquellas personas que dicen, le echa la culpa a Dios de sus fracasos, dice, que la persona se esfuerce como si a Dios, no lo va a ayudar en nada, no es sin Dios, esfuérzate como Jacob, ha habido de día y de noche, trabaja, lucha en todas tus áreas, como si dias, Hashem y Paraj, no te va a ayudar en nada, y después de que hiciste ese esfuerzo, saber que Hashem hizo todo, el resultado depende de Hashem y Paraj, él fue el que se encargó el resultado, y tienes que saber, que así tiene que hacer, el hombre más inteligente del mundo, Shalomó Amélez en Cueles 9.10 dice, todo lo que está en tus manos, hazlo, aunque hay más cosas por hacer, no vas a acabar nunca, hazlo tuyo, haz tu parte, y nos enseña la fiesta, y se ocó tan increíble, cuando agarramos el Ulabi y el Etrog, cuando decimos, Ana, hacemos Shiana, Dios por favor, ahora sálvame, movemos el Ulabi y el Etrog, a los cuatro puntos cardinales, Ana, hacemos Shiana, cuando busques salvación de Dios, muévete a los cuatro puntos cardinales, haz todos los sistemas, norte, sur, este y oeste, muévete, no salió este negocio, hago otro, no salió esto, hago otro, diferentes estrategias, muévete, no te quedes estancado, y al revés, dice, cuando tienes aslaja, no te muevas, cuando decimos, Ana, se más lijana, no movemos el Ulabi, y el Etrog, nos quedamos quietos, si en algo te está yendo bien, quédate quieto, si en algo no te está yendo bien, muévete, si tienes problemas con tu marido, muévete, renueva la relación con tu marido, si tienes problemas con el cliente, muévete, bonifícalo, ayúdalo, ¿y qué planeamos, qué hacemos? Si en algo te está yendo mal la vida, no sigas con el mismo camino, dice, locura, es hacer lo mismo, pensando en obtener diferentes resultados, es una locura, hago lo mismo, voy a tener diferentes resultados, ¿por qué? Si en algo te va mal, cambia el sistema, yo agarré a una persona, que tiene, su persona, una barba muy larga, sus uñas muy largas, y lo vi, la cara se ve bonita, es un joven como de 45, 50 años, se ve un buen tipo, y me dice, sufro mucho porque estoy soltero, y me di una pregunta, no valdría la pena, ya que has intentado, buscar una chica, que te pongas, eres guapo, córtate tu pelito, razonate la barbita, las uñitas, un buen manicure, ponte una ropa más deportiva, échale las ganas, vete a un neutrólogo, que llames un poquito más la atención, me contestó, no, 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 venía a donay, si yo, la que quiera pormigo, va a querer conmigo como soy, pero échate una manita, una manita de gato, compadre, y la persona, yo no puedo decirle más de lo que le dije, pero la persona tiene que decir, voy a echarle ganas al cambio, voy a mejorar, para terminar, el famosísimo Donald Trump, dijo en público, señores, el que llegue caminando al Trump Tower, son 100 pisos, el que logre subir al Trump Tower, le voy a dar a mi hija Ivana Trump, para que se case, a ver quién es el valiente, tiene que llegar en 15 minutos, la gente empezaba a subir, se formaron varios pretendientes, un piso, dos pisos, tres pisos, diez pisos, veinte pisos, la gente se quedaba, no podía más, de repente, pasaron 30, 40 personas, no podía nadie más, 30, 40 pisos, nada más, de repente, y un flaquito, flacucho, lo vio Donald Trump, y dijo, este, que este son flacuchos, empezó el flaquito, un piso, dos, tres, diez, veinte, treinta, ya no podía más, treinta y cinco, cuarenta, dijo, ya no puedo más, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, y en el piso cincuenta, un elevador, lo llevó hasta el cien, y se asomó, Donald Trump, yo soy Jared, tu nuevo yerno, más amplio, el mensaje está muy claro, la persona que no diga, en el piso treinta, ya no puedo más, sigue luchando, hasta que ya no aguantes, y vendrán así de baraja, así de baraja, va a ver tu esfuerzo, y te lo va a recompensar, al final de funcionar, con buenas noticias.